El módulo espacial japonés Slim llegó hoy a la luna. La agencia especial japonesa dijo que tiene que verificar el estado en el que se encuentra su aparato, que es liviano como un vehículo pequeño. Así se confirmará si la operación tuvo éxito. Y de ser así, el país asiático sería la quinta nación en alunizar una nave. Gracias a una tecnología de descenso preciso, este módulo tiene como objetivo ubicarse en el cráter Scioli. Este es un área cerca del Mar de la Tranquilidad y próxima donde estuvo el Apolo 11 en 1969.